El tema de las faltas en el tránsito, las multas, parece que vuelven, y digo porque tener un problema con el mal estacionamiento hoy es una multita mínima de 3, 4, 5 luquitas que hay que garparla, y digo, la cosa no está, el horno no está para bollos, ¿no? Más o menos, así se decía. Claudio, ¿cómo estás? Darío Villarroel te saluda. ¿Qué tal, Darío? Un placer hablar con vos. Sí, la verdad es que estamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque, a ver, para dar algunos datos ciertos, ¿no? La RETA, el gobierno de la ciudad flexibilizó el estacionamiento, es decir, que no se cobra donde hay parquímetros y que se permiten calles y avenidas donde no se podía de 7 a 21, 21 horas, el gobierno de la ciudad en el mes de abril flexibiliza esto, ¿no? Entonces, permite que, de alguna manera, la gente que trabaja en ciertos lugares pueda acceder con su auto y no utilizar el transporte público, que es uno de los lugares donde mayor cosa de contagios hay. Un dato que busqué, el 27 de abril en la ciudad de Buenos Aires hubo 32 casos positivos. El día de ayer, 6 de septiembre, hubo 1.474 casos positivos. Es decir, cuando más necesitamos que no se contagie la gente, porque hay una cifra sumamente importante, vamos a estar mandando al transporte público a gran parte de la gente que se acerca con su auto a diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y estaciona. Y si lo hacen, bueno, paga una multa. Claro, vos me estás diciendo que va a ser problemático sacar el auto, entonces la gente va a optar por el transporte público y eso puede generar más contagios, ¿así? Exactamente. Entonces acá claramente lo que se ve es una necesidad pura de recaudar, ¿no? De buscar algún tipo de ingreso. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Acá me parece que estas empresas que el SEC, creo que se llama una y no me acuerdo la otra, el fin es recaudar y no es una función de que la gente va a aprender a manejar mejor o a estacionar donde se debe con estas multas terribles que son un efecto recaudatorio, nada más, ¿no? Nada más. Porque aparte, si vos necesitas recaudar para la ciudad, por lo menos no gastes en cosas que hoy, en este año, no necesitamos, ¿no? A partir de lo que está sucediendo. Te doy algunos casos. Sí. 91 millones de pesos en veredas para un lugar de la costanera. 1.200.000 dólares en equipamiento para tiro deportivo. ¿Para qué, perdón? Equipamiento para tiro deportivo. A partir de que el tiro federal ha sido pasado, bueno, de un lado donde estaba, se ve que han firmado un convenio donde los, de alguna manera, los surten de equipamiento deportivo para su nueva sede. Una zona cara donde estaba el tiro federal, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero todavía esa obra nueva donde se va a mudar el tiro federal no está. Entonces, no utilices ese dinero para estas cosas. 28 millones de pesos para máquinas de bebidas y snacks. Pero la plata es de los ciudadanos de la capital federal, obviamente, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, estamos utilizando el presupuesto del 2020 para este tipo de gastos, cuando la verdad que se podría estar derivando este dinero a otras acciones y de alguna manera que te sirva, ya que estás creando de vuelta multas. Bueno, no lo dejes, no lo hagas en este momento. Espera que nos normalicemos, espera que bajen la cantidad de contagios, porque gran parte de los contagios, una vez que vos impongas esto y que la gente no utilice el auto y se surva al transporte público, y si contagie, va a ser culpa tuya. Es muy importante lo que está diciendo Claudio, y está bueno que lo resaltes. Facundo Ale, mi compañero, te va a hacer una pregunta. Sí, Morreci, ¿cómo está? Le quiero consultar por una noticia que publicó hace ya algunas horas nuestro colega Ariel Lijalad, que contaba que Horacio Rodríguez Larreta le dio a Clarín un predio a precio vil por 30 años. Cuando hablamos de a precio vil, hablamos de unos 265 mil pesos mensuales, lo cual equivale a dos segundos de publicidad en el Cantando 2020, que si uno encima se pone a ver cuánta plata podrían ganar por alquilar las cocheras, daría mensualmente más de dos millones de pesos mensuales cuando están pagando 265 mil. ¿Cómo ven estos desde el frente de todos? ¿Se puede iniciar alguna medida al respecto? ¿Cómo lo viene siguiendo el tema? Sí, desde ya que lo repudiamos, nos parece una lógica dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, a partir de buscar cierto resguardo mediático, terminan entregando, en este caso, un lugar donde evidentemente lo han hecho a un precio vil, donde evidentemente lo único que buscan es el beneficio de esta gran empresa monopólica para que lo cubran de algunas de las críticas que se le puede hacer desde la sociedad. Vamos a seguir este tema, vamos a hacer los pedidos de informe, vamos a buscar que esto se pueda revertir. Desgraciadamente en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría la tiene el oficialismo, y no sé, es muy difícil, muchos pedidos que hacemos que lleguen a buen puerto, muchas acciones que queremos implementar son ni siquiera llevadas a las sesiones para que se pueda votar porque en las comisiones ya se abortan. Tener ellos mayoría la aborto. Claudio, la última, y seguramente Facu lo va a compartir, no sé si te enteraste que hubo casos de coronavirus por la sesión del otro día presencial que pretendió, junto por el cambio, y yo tengo entendido que en la ciudad se está legislando, como no quiere, junto por el cambio, que se legisle en el Congreso de la Nación, y están a 15 cuadras de diferencia, ¿no? Sí, 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 estas hipocresías, estas bajezas de la política, porque acá en la legislatura hacemos en forma presencial, en forma virtual, algunos desde sus casas, otros desde los despachos de la legislatura, algunos presentes en la sesión, estar utilizando estas medidas a nivel nacional, oponerse cuando en la ciudad lo estás haciendo, y para temas tal vez más importantes de los que están tratando en el Congreso, nos parece que es una bajeza política que verdaderamente queremos que recapaciten y que nos expongan a sus mismos militantes a situaciones como se pasó con este diputado nacional. Claudio, la última, deportiva, ¿con qué te gustaba tirar más pared, con Francescoli o con Alonso? Porque vos hiciste un quilombo bárbaro, llegaste vos y lo sacaron Alonso, y ido a lo máximo de River, es así, y el tema es que vos ibas a estar, el problema era Francescoli o Alonso. No, Alonso era un jugador espectacular, y por mi forma de juego me llevaba mejor con el tema esto del juego asociado con el Francesco. Con el príncipe. Alonso era un jugador que si vos picabas a un lugar, tenía una precisión en su pase que terminaba beneficiando a ese tipo de juego, entonces en el funcionamiento del equipo me benefició más jugar con el flaco Francesco. Claudio, Elio Rossi, aquí tanto tiempo. Hola Elio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la cosa? Che, ¿qué mirada tenés sobre esta decisión en un sentido, y luego decisión en otro sentido de Messi? Eh, ay, este, la verdad, a mí a veces me indigna un poco los valores que se manejan en ciertos mercados del fútbol. Estábamos hablando de eso recién, hace un ratito. Ah, no lo te escuché. No, no importa, pero justo, parece que te hubiéramos estado leyendo el pensamiento, porque digamos... Que me cuesta a veces introducirme en la noticia porque me da esta bronca, ¿no?, que se maneje tanto dinero. La verdad es que no he seguido mucho la negociación. Yo, sin dudas, uno quisiera que ese jugador de fútbol, al cual uno tiene un gran aprecio, pueda cumplir su sueño de jugar en el lugar que él quiere, pero que no sea influenciado por una situación económica. Ojalá que sea influenciado porque él cree que en ese momento, en este momento, puede rendir mejor su juego en tal lugar. Entonces, ojalá que no sea que por un tema de números, porque perdería lo mágico que tiene ser jugador de fútbol. Está muy bien, está muy bien. Sí, nosotros hablábamos en ese sentido, haciendo referencia a esto que llamamos batalla cultural, y decir, bueno, yo siento que la hemos perdido. Hay que seguirla dando hasta el final, pero siento que la hemos perdido a partir de, si nosotros aceptamos como natural que un montón de gente no tenga donde armar una casita de madera y alguien ponga en juego 700 millones de euros allá o 3 millones de dólares acá, es lo mismo, es lo mismo, como una cosa natural y normal estamos cocinados como sociedad, digamos, eligiendo qué es lo más importante en función del valor que le damos, ¿no? Sí, sí, esperemos que... Las batallas nunca son finales, son constantes, y hay que seguir defendiendo lo que de alguna manera permitió que sea el fútbol ese evento cultural masivo que es. Si solamente se transforma en eso que desgraciadamente en gran medida en algunos lugares se está transformando... En un negocio. Solamente en un negocio. Claro. Perderá a lo largo la esencia y se transformará en otra cosa. Claudio, un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, sí. Claudio Morresi, legislador porteño por el frente de todos, 14-16, hay solcito en la Ciudad de Buenos Aires, 16-3, dame las vías de comunicación, amiga. Nos escriben a través del 11-50-05-0710 y estamos en Instagram y en Twitter como arroba radio 10.